El cementerio más grande del mundo es el de Wadi al-Salam, que en árabe significa Valle de la Paz. Tiene un gran lugar en los corazones de las personas, ya que rodea el mausoleo de su primo yerno, del profeta Mahoma. Hola Solmar El Sosa, por si no me conoces, en esta ocasión te traigo el conjunto habitacional más grande del mundo. Es un cementerio que está en Nayaf, Irak. Ha estado en continuo uso hasta el siglo VII, el cementerio más grande del mundo en la ciudad sagrada de Chita, en Nayaf, Irak. Se ha expandido rápidamente. El entierro aquí significa ser sepultado en una de las decenas de miles de criptas, mausoleos o catacumbas, algunas de las cuales pueden tener hasta 50 conjuntos de restos. Que su nombre se traduce como Valle de la Paz, la historia reciente del cementerio ha estado lejos de ser pacífica. Es un paisaje denso y desconcertante, de lápidas y mausoleos, muy juntos con un gran número de catacumbas y bóvedas debajo. Esto lo hace aterrador. En el apogeo de la guerra de Irak se informó que todos los días se enterraban más de 250 cuerpos en este cementerio. A medida que la tierra escasea, los lotes han aumentado para las familias. A 5 millones de linares y daquíes, es alrededor de 5 mil dólares estadounidenses. Esto es casi el doble de la misma cantidad pagada en los lotes antes de que escalara la violencia en esta región. Este vasto cementerio cubre un área de 9 kilómetros cuadrados y se cree que contiene 9 millones de conjuntos de restos humanos. Y finalizo mis cuerdas con más de 5 millones de personas enterradas allí. El cementerio de la ciudad de Najab en Irak tiene el triste honor de ser el cementerio más grande del mundo. El cementerio de la ciudad de Najab en Irak. El cementerio de la ciudad de Najab en Irak. El cementerio de la ciudad de Najab en Irak. El cementerio de la ciudad de Najab en Irak. Gracias por ver el video.